Hola, yo soy la Mimar109 Voy a hacer un video de hacer un carrito que me compraron en Estados Unidos y lo voy a enseñar y aquí tengo todas las piezas esta de aquí es así es así pero también tengo estas dos llantas esta pieza de aquí es como la pintura acá hay otro este es Bumblebee pero este es déjenlo en los comentarios que ni me acuerdo el nombre esta es la pieza de esta así va así va esta es la pieza de este así así pero este venía con uno que también me compraron de allá pero el carro se me parió esta es la base en el carro esta es la silla esto va para y esta es la herramienta para armar y esta es la herramienta para armar si quieren comprarlo lo puedo dejar allá abajo que lo compren en Disney y esta parte de aquí y esta parte de aquí en esa parte vamos a vamos a poner esta llanta ven ven esta pestañita esta pestaña de aquí de aquí pues ahí metemos esta parte que la parte que les mostré tiene que quedar en la pestañita y quedarse con esto con esto armito metemos esto porque de aquí esto de aquí es eso y después y después con esto y gira con la otra llanta hacemos lo mismo pero esta no tiene pestañita ni aquí ni aquí de ahí pues la pues la metemos y ya terminamos la llanta ahora vamos con el asiento en esta parte de aquí viene esta forma ve así esta parte esta parte es nada atrás de esta parte es la de adelante y por eso es que las en la parte de adelante ahí donde están los circulitos pues pues el asiento lo ponemos así ahí porque lo ven pues le apretamos por abajo que está en tornillito no le llamo tornillo pero no es un tornillo ya tenemos con cual piezas con cual piezas quieren que lo hagan déjenme en los comentarios yo ya que yo quiero elegir este esto para que esté diferente yo voy a usar este 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 está bien este ahora esta parte la de adelante la que se les mostró en la de adelante esta parte de aquí esta parte tiene que estar en la parte de ahí así ahí está ahora después de ahí ponemos esta aquí y que quede así después de ponerlo cogemos esta pieza y la ponemos aquí ahora ahora esta parte de aquí esta ponemos esta parte de acá y apretan apretan cuando asignaron sus papás y lo hacemos con este mismo lado para que quede justo con esta misma parte y ya tenemos el carro completado avanza y también puedo hacer esto que les haya gustado el vídeo y